¿Por qué crees que este año estás en la etapa del personal? Y según lo que me dijeron cuando me invitaron, básicamente por la película, el último Elvis, que fue el festival de stand-up, y ganó un premio en un montón de festivales del mundo, y así que supongo que por eso y por eso mi mamá también, en la vida personal eso, pero en el trabajo básicamente por la peli.